Por cierto, anoche un comando mató a tres soldados, justo ahí, en ese mismo municipio, en Coyuca de Catalán. Los militares habían acudido al rancho El Pozo, propiedad del candidato Abel Montúfar, luego de que se denunció un asalto en el lugar. Al llegar, los militares fueron emboscados, otros tres soldados resultaron heridos. No hay más información por parte de la autoridad, por parte de la Defensa Nacional. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.